Si no deberíais, hay cosas que hemos tenido que cambiar, que hemos tenido que reformar Buenas, bienvenidos a Modernismo Naval para Todos, yo soy Miguel y mucho me había escrito para pedirme los planos de Empress, la emperatriz, el barco de South Fane el señor pirata de Singapur que estamos construyendo en directo en el canal Los que no lo conozcáis, estamos haciendo un barco ligeramente grande Entonces, el tema de los planos es que no hay planos, yo os dejo aquí un enlace a la imagen que yo he usado para hacer los planos Los que sois miembros, tenéis explicado en un vídeo que os lo dejo allí Explicado como he hecho las cuadernas partiendo de esa imagen, os hago el ejemplo de una Y los que sois miembros, vais a tener otro vídeo donde os voy a dejar la caja de cuadernas, cada una de las cuadernas que yo he hecho Pero son cada una de las cuadernas que yo he hecho cuando hice el barco Si me estáis siguiendo en directo y si no deberíais, hay cosas que hemos tenido que cambiar, que hemos tenido que reformar Pues esas reformas no están Y diréis, ¿y por qué no están Miguel? Pues porque no me da la vida, ¿vale? Quedadlo con la cuenta y simplemente antes de montar, echadle un vistazo, yo creo que más o menos es hasta el capítulo 4 o 5 Antes de montar, ajustad y cortadlo, ¿vale? Y dejadlo listo Los planos los dejo a mi escala A lo mejor deberíais de reducirlo a la mitad para tener un barco normal, ¿vale? Que sea que haya un barco decente que está bien Esto es demasiado grande Las cosas como son Pero es que lo quiero al tamaño de la perla negra y lo quiero al tamaño del holandés Y la perla negra era demasiado grande y el holandés era del tamaño de la perla negra, ¿vale? Así que ya estamos embarcados, ya sabéis que la venganza de la reinana va a ser así de grande Y el Sinat Meri, que lo está haciendo el chino, va a ser así de grande, no Más todavía, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que hay, los planos, ya sabéis, os lo dejo ahí abajo en la descripción Contadme lo que hacéis, Guillo, y si alguno se anima a editar los planos, lo que sea Y los quiere compartir con todos los demás y le da la vida, pues ya sabéis, me pegáis un poquecillo Nos vemos, gente, un saludo